Él trabajaba en una compañía de barbajo e insistía en que fuéramos a todas partes en su puerco móvil. Llegué a odiar esa cosa. Nunca podía explicar a mis amigas por qué olía a puerco todo el tiempo. ¡No! ¡No pienso ir a la graduación en el puerco móvil! ¡No! ¡No lo voy a hacer! ¡Deja de mirarme así! ¡Vamos! ¡Ay, Michael! ¡Me vas a matar! ¡Michelle Larson, va conmigo! ¡No! ¡Oyen un puerco! ¡A la graduación! ¡Con Michelle Larson! ¡Ay, cállate!